Yo te voy a presentar, aunque yo creo que no hace falta, porque todo el mundo te conoce ya en la comunidad de Programas es una Mierda, ¿vale? Investigador, programador y mierdiver de Programas es una Mierda, Gonzalo Nández, que nos hablará de WebAssembly. Bueno, hola, buenas. Me alegro mucho que ya empecemos con tantas personas, espero que no vayáis siendo luego. Esta charla va a ser un poco introductoria, vamos a poner ya el slider, que se me está haciendo la cabeza, ya de temprano. Bueno, vamos a compartir esto, y voy a empezar un monólogo, que eso se me da bien. Vamos a compartir pantalla. Vale, perfecto. Y vamos a poner aquí. Vale. Yo supongo, me imagino, que estáis viendo lo que yo estoy viendo en la pantalla. ¿Vale? Como yo no sé lo que veis, voy a suponer que sí. ¿Vale? Alex, ¿estás ahí? ¿Lo ves? ¿Se ve? Se ve, se ve, se ve. Vale, perfecto. Muy bien. A mí me gustaría traer muchísimos ejemplos y muchísimas cosas. Hoy tuve un problema con el OpenGL en mi ordenador, pero de todas maneras, eso es solo espectacularidad. Lo que yo quiero es acercarlos al concepto de lo que es WebAssembly, ¿vale? Partiendo de la base de que no voy a empezar con la típica publicidad. Esta es la solución para todo, hemos encontrado por fin el seito, ya no vamos a tener más problemas en la web porque es mentira. Esto es un camino que ya hace tiempo que se está recorriendo y es interesante mirarlo porque yo creo que puede brindar ahora y en un futuro en diferentes soluciones y la verdad que me parece que estamos un poco ignorantes del tema. ¿Vale? Muy bien. Esta presentación, vale, pasemos a la siguiente, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de historia de la web y de todos los complementos, ¿vale? Pues la web con el HTML y el CSS que en un principio daba suficiente, pero luego necesitaba más cosas, luego empezó el tema de la espectacularidad y los complementos, ¿no? Y por allí aparecieron los Apple Java, que bueno, seguramente mucha audiencia no tiene ni puñetera idea de lo que estoy hablando, pero los que llevamos unos años ya en este mundillo, o los que llevamos unos años vivos, porque esto fue hace mucho tiempo, se trataba de complementos de Java que se podían ejecutar sobre el navegador y que realizaban una determinada tarea por encima de las capacidades de lo que el navegador podía hacer en aquel momento. Animaciones, funcionalidades determinadas que, bueno, hoy en día con HTML y CSS se pueden hacer fácilmente, pero que en aquel momento era imposible. ¿Vale? Los Apple Java aparecieron y desaparecieron y tuvieron su época, pero no tengo mucha noticia de cómo fue que surgió la idea ni de cómo murieron, simplemente se dejaron de usar y ya está. Yo creo que fue como un juguete muy entretenido y una idea entretenida, pero que no cuajó y ya está. Flash es otro tema. Flash hasta enero del año que viene está vivo. No se utiliza, ya nadie lo renderiza, pero Adobe lo dará por muerto en enero del 2020, por lo tanto está vivo. Bueno, Flash sí que cambió muchas cosas de la historia de la web, ¿vale? Permitía hacer script y juegos y animaciones a un nivel mucho más alto de lo que la web podía permitir y con script bastante más sencillo de lo que era escribir de pronto todo un código en algunos lenguajes. O sea, era un script orientado a eso, a la animación, al juego y demás, ¿vale? Y aparte fue evolucionando y cada vez se hizo mejor y se hizo tremendamente popular hasta el punto de que hoy, aunque Flash va a morir, hay gente que lo sigue usando, ¿vale? ¿Cuál era el problema de Flash y de los Apple Java? Bueno, los Apple Java no cuajaron y el problema de Flash es el tema de ser propietario, es de Adobe. No es abierto, no es libre y hay que pagar licencias para desarrollar en él. Así que, por lo tanto, la web les cerró un poco las puertas bajo el concepto de la libertad, pero también tenemos que tomar en cuenta que quienes cerraron la puerta son competidores también que tendrían que haberle pagado licencias si no lo hubieran hecho. O sea, no sé. El primero creo que fue Apple con el Safari, luego Google y muchas cosas que estaban en Flash se fueron migrando a HTML5, con la aparición de HTML5 y CSS3. Que si HTML5 y CSS3 y Javascript llegan a la facilidad que tiene Flash, se discute porque si bien la capacidad está, Flash lo que ofrecía era una herramienta que hoy en día aún no sé si hay alguna que esté al nivel que estaba, ¿vale? Pero el hecho de ser propietario lo dejaba fuera de las posibilidades de que fuera parte de la web. ¿Vale? Vale. En todo esto y en este camino aparece Javascript. Javascript se coloca desde los noventas como un script sencillo para resolver un problema que HTML no podía, que era la interacción con el usuario. Dar una respuesta al usuario cuando el usuario hiciera algo. ¿Vale? Javascript tuvo grandes encuentros en su camino. ¿Vale? Tanto Flash como en los Apple Java, pero también tuvo versiones de Javascript de Microsoft en Internet Explorer y tuvo diferentes alternativas. Pero nadie pudo ver. Al final Javascript se quedó y es lo que hay ahora en el front y más allá. Pero si tú vas a escribir un front en la web interactivo, sí o sí terminarás usando Javascript. ¿Vale? Aunque sea un framework, una librería o lo que sea en Javascript, pero será Javascript. ¿Vale? Después de superar todas esas dificultades, se llegaba con un punto que era difícil de utilizar y demás, y por eso surgieron librerías como JQuery que permitieron usar Javascript de manera más sencilla. Hoy que JQuery está de capa caída porque otros frenos han venido a ocupar su lugar, también ha aparecido también en S6, se ha optimizado, se ha mejorado el script para ir más allá. Porque para lo que se creó Javascript y para lo que ahora se está usando es totalmente diferente. Javascript ahora ha salido de la web y se puede desarrollar en móvil, se puede desarrollar incluso para escritorio. La librería, por ejemplo, QT, S++, tiene una opción, QML, que utiliza la regla de Javascript para utilizar un tipo de Javascript interno para desarrollar todo lo que es la aplicación. Entonces, Javascript se ha expandido y se puede desarrollar aplicaciones en escritorio con electrón y demás. Aunque todos estos no son más que WebView, muchas de estas. Lo de QML no. Como NativeScript, React Native, por ejemplo, no son WebView. Crean aplicaciones nativas con un motor JS, nativas gráficamente. Pero también utilizan un Javascript muy particular de ellos con un XML particular. Pero esto muestra una vez más que Javascript se fue mucho más allá de lo que fue creado. Vale, muy bien. Pero sigue siendo el rey del frontend. Hasta ahora no hay nada en el frontend que lo superó que lo hubiera. Muy bien. Después del 2000, la web se ha convertido en un lugar donde todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo quiere hacer experimentos, todo el mundo quiere hacer cositas. Y la otra vez hablábamos justamente con quien estaba dando la charla en el otro canal. De por qué todo migraba a la web. Yo creo que todo migra a la web porque la web no necesita recodificación. Es un código en común a todo el mundo. Todo el mundo lo puede probar, lo puede ver y puede hacer cambios rápidamente. Sin importar qué sistema operativo tienes o qué lenguaje de programas o demás. Todo el mundo puede tocar la web. Entonces ha vuelto un poco como universal el llevar las cosas a la web. Pero esto lleva a que la web ahora, una vez más, está trabajando con cosas para las cuales no fue preparada. Estos cambios de protocolo de ahora, los CTPS, la seguridad y todo lo demás es porque cada vez estamos llevando cosas más importantes a la web. Y la web no está preparada para todo esto. Y aparte porque si lo miramos, después de todo, toda esta tecnología en la que estamos hablando tiene como mucho 40 años. En 40 años hemos pasado de conectarnos con unos modems, uno a uno o a un grupo o a estar universalmente conectados todos, compartiendo vídeos, compartiendo imágenes, compartiendo cosas a un nivel muchísimo. No sé cuántas miles de imágenes y de vídeos se suben por día a la web. Es impresionante. Y todo esto lo tiene que aguantar, soportar y mostrar la web a todos los usuarios que pasan por los diferentes visores que hay. Entonces va muy rápido y va muy potente. Bueno. En 2011, por ahí, Google saca lo que se llama un cliente nativo. El cliente nativo de Google era un sandbox dentro de Chrome que permitía ejecutar código C y C++ para mejorar la optimización de Javascript con total y absoluta seguridad. La idea era que pudieras darle un apoyo a Javascript a través de un lenguaje como C o C++ para poder optimizar la memoria, poder trabajar con todo el poder que significa un lenguaje compilado como C al servicio de Javascript. ¿Vale? Ya digo, en un sandbox en el navegador. Muy bien. Por la misma época, más o menos, aparece Mozilla y su ASP.js. Es un concepto diferente. El ASP.js era un subconjunto de instrucciones Javascript que permitía ejecutar determinadas funcionalidades de C para poder ayudar a Javascript en alguna de las funcionalidades. Más o menos, estamos viendo que está pasando exactamente lo mismo en ambos, que es tratar de darle a JS un complemento lenguaje que pueda darle una funcionalidad determinada para potenciar lo que JS hace nativamente. Como estos dos proyectos iban cada uno por su lado, al final todo terminó en la WWW 13. ¿Vale? Y que es mejor para todos que estén en la WWW 13 porque, por los estándares, porque si lo hace Google o lo hace Mozilla, aunque lo hagan con la mejor intención del mundo, cada uno hará sus reglas, pero con la WWW 13 por lo menos tendremos los estándares para todos, para Google, para Mozilla y para todo el mundo. ¿Vale? Y aparece la idea del proyecto de WebAssembly que es, en un principio, es el cliente nativo de Google y la idea de Mozilla. ¿Vale? Es un conjunto de instrucciones de JS que se ejecutan en el sandbox del navegador. De todos los navegadores estarían preparados en teoría para llevar a cabo esto. Muy bien. Esta es la definición oficial de WebAssembly. ¿Vale? Y a mí me parece que la palabra web, y pronto veremos por qué, está fuera de sitio, pero que se va a quedar ahí. Al final yo creo que el nombre que se le dará es WASOO. ¿Vale? WAM es un formato de instrucciones binario para una máquina virtual basada en una pila, stack, WAS, está diseñado como un destino portátil para la compilación de lenguaje a otro nivel, como CS, C++, ROOT, permitiendo la implementación de la web para la aplicación de clientes IP. ¿Vale? Esto es bastante, bastante superficial para hacer la definición. ¿Vale? Yo no sé si es porque se ha disparado mucho o simplemente porque es una definición para dar una idea y ya está. Primero que nada que los lenguajes que pueden compilar a WASM están lejos de ser solo CS, C++ y ROOT. Luego haremos una lista de lenguajes rápidamente y veréis que va mucho más allá. Y la implementación en la web, tanto en cliente como en servidor, también se queda corta. Saqué la idea del WebAssembly, en realidad ha ido mucho más allá y una de las cosas que me parece que puede convertirse en algo muy útil es la posibilidad de poder desarrollar librerías con WebAssembly en cualquier lenguaje para cualquier otro lenguaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, una librería para Node o PHP o Python o Java o lo que se fuera, no tiene por qué estar desarrollada en su lenguaje o en el lenguaje que en este momento permita. Por ejemplo, Node y PHP tienen puertos para compilar librerías de 6 semanas más. Pero estamos hablando de que una persona que programa en Python podría hacer una librería en Python, compilarla a WebAssembly y podría ser utilizada por Node, por PHP o por el mismo C o C++ o por cualquier otro lenguaje, sin importar el lenguaje de origen en el que fue generada la implementación. A mí me suena un poco a que se podría convertir como en el esperanto de las librerías. El lenguaje en común, para que los diferentes lenguajes y librerías interactúen entre sí. Le veo muchísima utilidad y sobre todo en los microservicios, para la comunicación entre microservicios y demás, parece que podría ser una plataforma interesante. No olvidemos en ningún momento que web en SEMG is binary y que eso brinda dos ventajas con respecto a la comunicación de en este momento dentro de la web, por ejemplo, o fuera de ella. Que es tamaño y seguridad. Cuando pasamos mucha información, muchas veces, bueno, cuando es poca información, normalmente el archivo de texto no puede ser más reducido, porque solo con los protocolos o con los formatos de conversión, muchas veces queda mucho más grande. Pero cuando es mucha información, los formatos de texto muchas veces llevan información que puede ser reducida. Pero aparte de eso, al ser reducida, aumenta la velocidad. Pero aparte de eso es la seguridad. Los archivos de texto son alterables, aunque los estemos mandando internamente, toda la comunicación puede ser interceptada. ¿Vale? Muchos de nosotros le damos importancia, trabajamos con el front y el bar y te mando aquí la información y ya está. Pero en ese intermedio sí que puede haber una alteración de la información. Y puede ser un punto muy interesante para fortalecer eso. Vale, muy bien. Pasemos. Vale, lo que decíamos, hay muchas herramientas de lenguaje, ¿vale? Para desarrollar web SEMG. C y C++, si nos da el tiempo, es lo que usaremos para ver algo de código en un momento. Para NET, para hacer esto, Blackshot. Y podéis ver Java, Code, IntervSkri, Roots, Haze. Todos tienen o están desarrollando su compilador hacia WebAssembly. O sea, que esto se está convirtiendo en algo que puede ser realmente universal. ¿Vale? Muy bien. Los más importantes ahora, de todas maneras, o los más usados en este momento, siguen siendo C, C++, Roots y Blazor. Está siendo muy potenciado porque desde Microsoft le está dando muchísima publicidad. Y puede ser muy importante en las plataformas que desarrollen sobre él. Vale. Seguimos con la lista. Python, Go, D, PHP. PHP, desarrollando WebAssembly. Per, Scala, Ruby, Swift. Pues, dejo un GitHub donde hay una referencia, que ellos lo mantendrán más actualizado. Seguramente, a lo mejor me faltó alguno. De los lenguajes que pueden desarrollarse a WebAssembly. Vale. Ejemplos de uso. Vale, ustedes van a decir, vale, está muy interesante, todo esto está muy bien, pero a ver. Bueno, ¿quién, cómo o qué se está haciendo con WebAssembly? Vale. Yo no sé si hay alguien que no conozca VLC. Si no lo conoce, pues bájatelo ya. ¿Vale? Como multimedia, como de esto multimedia, para tener en Windows, Mac o Linux, o sí, o cualquiera de las distribuciones de Linux, VLC, es tremendo. ¿Vale? Para la reproducción de multimedia, o sea, de vídeos, sonidos y demás. Es muy, muy, muy bueno. No sé si hay alguno en alguna plataforma que lo supere. Yo siempre que voy a cualquiera de los tres OS, VLC va conmigo. Nunca me ha decepcionado, la verdad. Pues ahora está disponible la librería de VLC para ser usado dentro de la web y ha sido trasladado a WebAssembly. La URL está ahí y también las últimas láminas tienen un conjunto de URLs donde esta URL se repite por si se pierde aquí en esta. Blender, hay una versión de Blender en la web. Blender, también yo supongo que todo el mundo sabe lo que es Blender y si no, pues mirarlo porque es el open source 3D más importante que se ha desarrollado. Y tremendamente potente, con el que se han hecho películas, animaciones, juegos y demás. Tiene su versión en la web y ha sido trasladado a la web también a través de WebAssembly. El tema de esta web, blend4web.com, es que tiene la posibilidad de bajar el código si vas a desarrollar proyectos libres, pero si vas a desarrollar proyectos comerciales, te solicitan licencia. El Blender original no. El tema es que Blender está funcionando en la web. Para esta conversación lo importante es eso. Han llevado a todas las librerías de Blender con WebAssembly a la web. OpenCV, no sé si lo conocen, es otra librería de multimedia, pero esta es más programática. Es para la identificación de objetos y detectar caras o objetos determinados tanto en vídeos como en imágenes. OpenCV tiene ya aportado, hasta el OpenCV 3, tiene aportado las opciones para WebAssembly. Ahora está el OpenCV 4 y yo supongo que dentro de poco también estará. Hay muchos ejemplos en la web del uso de OpenCV con WebAssembly para poder usarlo en vuestra web para identificar caras, objetos o determinadas cosas, tanto en vídeos como en imágenes. Dos motores de juego que son muy diferentes y que nunca han estado de acuerdo con nada. Unidad de Unity y un Real Engine. Uno trabaja sobre todo con el CDNet y el otro trabaja con CS++ y son realmente diferentes. Cada uno con su metodología. Sin embargo, ambos han optado por portar sus proyectos. Cuando hacemos la versión web de los juegos que se desarrollan con estos motores, utilizarán la tecnología WebAssembly. En ambas URLs explican cómo hacerlo, qué es lo que se ha llevado, qué es lo que hay que hacer para realizarlo y por qué han elegido WebAssembly. Hay muchísimos proyectos. Hay proyectos de vídeo, de sonido, de OpenGL. Hay muchísimos más ejemplos. Dejo una URL por si queréis ver más ejemplos de esta tecnología. De otras cosas que se han portado. Hay ejemplos y hay demos. Incluso el motor del Doom y el motor del Web3 se han hecho puertos para desarrollar con WebAssembly para estos motores de juego. Y luego, lo que decía antes, la web de WebAssembly se va a quedar pequeña. De hecho, lleva poco tiempo y ya se está quedando pequeña. Porque la idea va mucho más allá de la web. Aquí me he puesto cuatro ejemplos que he considerado importantes, impactantes. Los hay más, pero la conversación no iba de ejemplos. Ya vamos 20 minutos de conversación y todavía no he dicho tan concreto. O sea, que imagínense si se trajera muchas más opciones. Un ejemplo muy interesante. Binarios portables a cualquier OS. Esto no estaría mal. Hacer ejecutables o binarios o librerías que pudieran ser portables a cualquier OS sin tener que recompilar, buscar la librería, buscar compatibilidades, bajarse tal, bajarse cual y no sé cuál. Sería muy interesante. Aceleraría mucho el desarrollo en multiplataforma. Aquí tenemos Neulet, que es un microkernel que ejecuta módulos WebAssembly. Podría ser el primer OS universal, por verlo así. Ya funciona con módulos WebAssembly de por sí. Está en desarrollo, por supuesto. Otro punto muy importante que está apuntando WebAssembly es la seguridad en los contratos inteligentes con el blockchain. Dejo la URL por si queréis mirar más detalles. Y lo que hablamos antes, librerías comunes a diferentes lenguajes de programación. Poder desarrollar con el lenguaje que sepas o que manejes o que controles, librerías que puedan ser utilizadas por absolutamente cualquier otro lenguaje de programación sin ningún tipo de conflicto o problema. O sí. Eso lo iremos viendo. Y luego aquí hay una lista bastante extensa de casos de uso que, si tenéis más interés, podéis mirar las láminas. No quisiera yo centrarme aquí de 20 minutos más porque no los tengo. En ver cada una de las aplicaciones. Pero hay un montón de posibles aplicaciones de casos de uso reales a donde se puede orientar perfectamente. ¿Vale? Y fuera del navegador, pues, también. ¿Vale? El tema de la pregunta es, ¿realmente para el usuario común, para el usuario de cada día, al que hace páginas web, puede ser útil WebAssembly? ¿Puede darnos a nosotros en el desarrollo diario alguna utilidad? Yo creo que sí. ¿Vale? Yo creo que nos dará mucha utilidad. Pero que las herramientas para facilitarnos esa utilidad están en desarrollo. Y para que todo esto crezca apuntan a los mercados más potentes. A los que van a invertir y a los que se van a interesar más. Que son el videojuego, multimedia, vídeos y demás. Pero estamos enfrentados a que WebAssembly, por ejemplo, aún no lo hace. Pero se quiere desarrollar el control del Doom, del HTML a través de WebAssembly. Y sería muy interesante. Sobre todo para hacer, por ejemplo, tablets inteligentes o el famoso Delta Tables. O las llamadas de APIs o la recolección de datos. ¿Vale? Porque siempre nos olvidamos. Parece que el script de Javascript a veces no funciona como otros lenguajes en cuanto a versatilidad, rapidez y demás. Sin olvidarnos que en el front pasan dos cosas al mismo tiempo que no pasa en ningún Mac. En el front no solo tenemos que manejar datos y separarlos y mostrarlos y demás. Sino que aparte tenemos que renderizar una web constante que puede estar en constante contacto con un usuario que a su vez, con sus acciones, puede estar pidiendo nuevas renderizaciones. Y nosotros tenemos que recopilar nuevos datos. Entonces, es un actuar continuo que un BAC no tiene. Un BAC trabaja con sus datos, hace los filtros y manda. En cambio, un front tiene un trabajo de renderización que, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser un trabajo extra para esto. ¿Qué tendría que estar fuera de Javascript? ¿Y lo tendría que hacer solo HTML, CSS y Javascript? ¿Presentar los datos? Sí, el mundo de él existe, pero aún no hemos llegado. La verdad es que es un poco complejo a veces solo presentar los datos bien con Javascript, a la vez que controla, que hace filtros y demás. Los frameworks están haciendo un trabajo estupendo con esto, pero cuando son muchísimos datos, el tema es quién lo debería renderizar, quién lo debería trabajar, quién debería hacer los filtros. Para mí siempre sería el BAC, pero entonces deberíamos darle una herramienta al BAC, a cualquier BAC, el lenguaje que sea, que sea algo muy potente para poder manejar una cantidad de datos con rapidez y eficacia. Según qué BAC, a lo mejor le vendría bien el apoyo de un lenguaje determinado más potente que lo ayude. Pues yo he hablado también de que WMSEM le aplicaba en el front, pero en el BAC, con Node y demás. Por ejemplo, con PHP, que lo hemos visto recién, o con BAC desarrollados en Python o en Java, también podrían tener el apoyo de otros lenguajes para determinadas tareas que les ayuden a ser más eficaces a la hora de presentar los resultados. Vale. Por último, así redondeando la teoría, me he ido mucho más de la hora. O sea, es que 45 minutos me servían solo para hacer un desayuno y nada más, pero en fin. El tema es que cuando... WMSEMLY también es un lenguaje que se puede escribir directamente, ¿vale? En archivos Watt. Este simplemente es un acercamiento a lo que sería un código en C, muy sencillo, y nada más, el retón 42 contra un mismo código en el archivo Watt, ¿vale? Como podéis ver, la diferencia es bastante abrumadora con respecto a cómo desarrollar, cómo programarlo, ¿no? Sin embargo, los puntos Watt no son magias, son entendibles. Si uno quiere trabajar con ellos, puede. De hecho, hay editores online que permiten trabajar con los archivos Watt. En el caso de este que yo pongo aquí abajo, el editor online este permite que escribas un código en C, el que sea, y te lo convierte a un archivo Watt, ¿vale? Entonces, la salida de WMSEMLY puede ser un archivo Watt, puede ser el binario, y el binario irá acompañado de un JS que sirva para interpretarlo en la web. Puede tener varias salidas, ¿vale? Incluso aún en algunas compilaciones se podría usar la lógica o el sistema de las JS de Moxila, aunque Moxila ha optado y ha apoyado a WMSEMLY por encima de ASS.JS. Al igual que Google, ha dado su cliente nativo, su cliente nativo lo ha dado por caducado ya, ¿vale? En la web donde está la información dicen que es un código caducado. Han dejado por si alguien estaba utilizando y desarrollando, pero están todos portando a WMSEMLY. Vale, hablemos. MScripten es un programa informático, vamos a ir suave. MScripten es un compilador que nos permite compilar de código C o C++ a JS, ¿vale? A través de un binario. Nos crea el binario y el archivo JS. Y el MScripten es exclusivo de C y C++, ¿vale? La idea es que con MScripten tú puedas compilar un proyecto normal, común y corriente y poder llevarlo a la web, pero desarrollado en C o C++, ¿vale? El fundador de este proyecto es Alun Sakai. Alun Sakai es miembro de Moxila, ¿vale? No nos debería sorprender, Moxila últimamente, el equipo de Moxila, están haciendo muchísimas cosas y sacando muchas cosas. Entrevizazos. Muy bien. Si voy a usar ejemplos, en teoría, MScripten, C++ con C-Lion de Z-Prime, HTML con WebStore, sobrecumpto y S-8-4. Vamos a adelantar un poco. Voy a terminar las vistas y si tenemos tiempo, pues nos ponemos con el código y código de ejemplos, ¿vale? Vale, muy bien. También en las láminas está cómo instalar MScripten, ¿vale? Desde todo el paso hasta el final. Muy bien. Y cómo configurar CMake para compilar correctamente las variables de entorno, ¿vale? Para que pueda compilar de la manera correcta, ¿vale? Proyecto relacionado a wasmer.io es un proyecto para poder crear Wasp desde varios lenguajes con un único compilador, ¿vale? Por debajo utiliza los compiladores predeterminados, pero por arriba trata de ser como más agnóstico y que no tengas. Por ejemplo, si desarrollas esto en Python y esto en C++ y esto en Rust, que no tengas que estar cambiando de compilador según el lenguaje que estás desarrollando. En todo momento podrías usar un wasmer. En este momento, wasmer soporta los siguientes lenguajes, ¿vale? Rust, C++, Python, Google, PHP. Qubiprogress is el CDNR, R is WIFM, ¿vale? Y va creciendo. Va creciendo. Recientemente, hace dos o tres días, acaban de sacar un wasp.sh que es de terminal para poder trabajar sobre la terminal con WebAssembly. Esto está evolucionando continuamente. No es una cosa que dice, ah, bueno, esto es así, dentro de tres meses a lo mejor aparece algo nuevo. No, está en constante crecimiento en este momento. Vale, muy bien. Aaron Turner es una persona que ha creado un par de sitios y es muy activo dentro del equipo de EnsembleScript, ¿vale? Desarrollando cosas. Si vais a empezar con WebAssembly, la web de él, WebAssembly v.example, está muy bien. Porque está empezando en este momento, está pidiendo colaboraciones en diferentes lenguajes, lo que sea, de inicio, de cómo desarrollar WebAssembly. Y por ahora él tiene algunos ejemplos en WebAssembly y en EnsembleScript, ¿vale? Pero cada vez le están llegando a más cosas. Se me consta la colaboración y el interés también del creador de MScripten, que ha clonado parte de esto, supongo que también para colaborar. Y también ha creado Quasboim, que es una librería de muladores de Gameboim escrita en WebAssembly usando EnsembleScript. Vale, esto puede ser... Y el de Bushel en Prat. Vale. Esto puede ser muy interesante por ver algo realmente práctico, ¿vale? Entonces, si les interesan los artículos de Aaron Turner, habla y tiene Benchmark y demás, pero en inglés. Si queréis seguir estos proyectos en GitHub, ahí está la dirección de GitHub. Y si queréis saber más sobre Quasboim, hay una charla que da Aaron Turner en YouTube que utiliza justamente el Quasboim para dar un ejemplo de lo que es WebAssembly para desarrolladores web. Otra persona importante a seguir, si les interesa el tema, es LinkClark, que es una referencia tanto de WebAssembly como de Ruth, con muchos artículos publicados en hackmoxila.org. Y lo que destaca es que explica todo a través de caricaturas muy creativas. Es muy interesante. Tiene una manera de hacer las caricaturas y todo que te queda todo bastante claro. Está muy bien. Es una manera muy buena de aprender. Y suelen ser muy completos los artículos. Están muy bien. Son muy interesantes. ¿Vale? Y dejaremos web de referencias, como dije antes. ¿Vale? Esto parece que aquí debería ser más trabajado. Vale. Muy bien. Muy bien. Con esto terminamos las presentaciones. Así que ahora nos vamos a dedicar. Me quedan 10 minutos. Vamos a tratar de hacer un poquito de código para mirar cómo sería el código. Espero que estéis ahí aún. Vale. Vamos a mirarlo. ¿Estáis ahí aún o no? Estamos, estamos. ¿Sí? No lo sé. La verdad que no lo sé. Esto lo vamos a reducir. Vamos a dejar de compartir pantalla. No, no vamos a dejar. Hay 11, ¿ves? Habían empezado 14. Y ya solo nos queda 11. Si nos esforzamos un poquito más, las echamos a todos. Muy bien. Vale. Como decía, vamos a usar WebAssembly con C++. ¿Vale? Y C-LiDL. Y la parte de web con WebStore. ¿Vale? Este vamos a hacer un hola mundo, ¿vale? Vamos a decir, oh, hay un hola mundo. Este es algo más complicado. Pues no, voy a hacer un hola mundo y ya está. Y si no da tiempo, hacemos otra cosa. Así de simple. Vale. Quiero que veáis el código aquí en C. No sé si se ve. Estoy seguro que no. Está muy pequeño, Alex, el código. Para verlo ahí. ¿Alex? Tenía muteado. Que sí, lo veo, pero pequeñito. Pero se ve. Pero muy pequeño. Vale, vale. No pasa nada. Vamos a Settings. Vamos a... Es que... No está. Ahí está. Vamos a ponerlo, pues, 24. Vale. ¿Sí? ¿Mejor? Mucho mejor. Vale. Este es un código súper simple en SEMA. ¿Vale? Ya está. Es Hello World y ya está. ¿Vale? Y la web será exactamente lo mismo de... O sea, algo muy simple. Ah... Perdonad, ¿eh? Muy bien. Y aquí también. ¿Vale? Pa, 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 pa. No precisamos mucho. Vamos a compilar. Vamos a eliminar de aquí este JS. ¿Vale? Porque estos son directorios de ejemplos ya montados para no tener que estar escribiendo el código y cometiendo errores. ¿Vale? Ahora estamos trabajando con el código del mundo. Vamos a eliminar este JS. Vamos a eliminar este WAN. Para que veáis que no hubo trampa. Lo vamos a eliminar por completo. Ok. ¿Vale? Y nos vamos a ir ahora al SLEON. ¿Vale? Y se ha compilado anteriormente. ¿Vale? Vamos a mirar un poquito lo que es el terminal. Para entender por encima. ¿Vale? Estamos usando el Emascripten. ¿Vale? Compilando main.cpp. La salida es un archivo JS. El "-sqams", igual uno, es para que lo compile al archivo binario. ¿Vale? Y el "-o", es un archivo de compilación. Sí, del nivel de compilación. El "-o", podría ser "-o", uno, dos, tres, o zeta. ¿Vale? Zeta, súper comprimido. Tiene sus ventajas y sus ventajas en la compresión. Ahora no vamos a tratar con ello. Me hubiera gustado, pero no podemos. He hablado mucho. Lo siento. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a llevarlo. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Así peta todo. Pues ha sido un gusto conoceros. Y nada más. Ha sido un gusto conoceros. La presentación la vamos a cerrar. Vamos a liberar la memoria. Gonzalo, ahí. Gonzalo, ¿a dónde quedan cinco minutos? 6 con 17. Vale. ¿Quieres que me vaya ya? Te dejo aquí con las preguntas. ¿Esta mañana? No, aún no hay más tiempo para preguntas luego. Me integré, me quedan seis minutos más o menos, porque tampoco lo puse a esto. Vale. Estamos viendo aquí. Hay JS y WAMS aquí producidos ahora, los que había borrado antes. Y están de nuevo aquí. ¿Vale? El index HTML. Vale. Este index. Qué bueno. Este index lo tengo aquí. ¿Vale? Aquí hay una cosa interesante. Sí o sí, el WAMS tiene que ser ejecutado en un servidor. ¿Vale? No le aventamos un servidor como siempre. En este caso se está ejecutando sobre un servidor en index. Pero, aunque sea JS, no es válido ejecutar un HTML en un directorio cualquiera. Tiene que estar sobre un servidor. ¿Vale? Esto espero que lo se haya entendido. Vale. Ejecutamos y no pasa nada. No pasa nada porque lo que hemos hecho se ha ido a la consola. ¿Vale? Aquí está el famoso Hello World. Y todo parece muy sencillo. Pero, esto que ha sido simple, se puede complicar un poquito más. ¿Vale? Y puede ser también más interesante. Solo vamos a hacer un bindeador. ¿Vale? Nos vamos a copiar este archivo. Al principal. Vamos a borrar este, este y este. Nos vamos a ir al C. Y aquí se trata de este. Que ahora lo miramos mejor. Pero vamos a... A ver. Muy bien. Vamos a mirarlo mejor. Vamos a quitar un momento la terminal. Vamos a quitar un momento esto. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vale? Este archivo. Aquí estamos trabajando con clases. ¿Vale? Como podéis ver, es una clase con un nombre... Por no hacerle la pelota a la gente de P1. Ni nada que ver. P1 Clash. ¿Vale? Tiene un constructor. Tiene un valor incremental. Tiene un divisor. ¿Vale? Acepta devolver un entero y también devolver una string. ¿Vale? Y asignarle un valor a la X. Tenemos XY. La X como un valor entero y la Y como una string. Entonces, podemos incrementar la X automáticamente, asignarle un valor a la X, obtener la X, dividir la X o obtener el valor de la Y que hemos creado en el constructor. ¿Vale? Vamos a ver esto aquí, desarrollado. ¿Vale? Aquí tenemos una instancia. Aquí tenemos el... Vamos a mostrar los valores. Aquí lo estamos implementando. Aquí lo estamos asignando. Y demás. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver si esto funciona. Estaremos trabajando con Javascript. ¿Dónde está el terminal? Aquí. Estaremos trabajando desde Javascript con un objeto C++ y utilizándolo a nuestro antojo. Esto ya pintaría un poquito mejor que lo que hemos hecho desde simplemente HolaMundo. ¿Vale? Pero también muestra algunas reglas que también es importante que las veamos. Muy bien. Primero que nada, el compilador cambia. Ahora vamos a bindear una clase. Por lo tanto, hay que agregarle este concepto. Y aunque antes no tuvimos que especificar absolutamente nada, para hacer la primera compilación, en este caso tenemos que decirle que aparte de la clase, vamos a llevarnos la clase Mine. Que la función Mine, en este caso es importante. Pero fíjense que la función se llama Mine. Este es el tiempo, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Pero tranquilo. Te quedan aún minutos de preguntas. Vale. O sea, que puedes continuar. Termino esto y pasamos a las preguntas. Entonces, fíjense que el nombre de la clase Mine lleva un guión debajo. Esto pasa cuando sacamos las funciones con el MScript en DC para Javascript. Muy bien. Y ya sabemos lo que es WAMS1. Es para que haga el archivo de compilación. Vale. Muy bien. Y listo. Lo mandamos. Va a ir... Buf. Ya está. Me encanta la vida. Si esto es fácil. Pues aquí está. JS y WASH. Bueno. Muy bien. Entonces, iríamos al navegador ahora. Esto lo hemos guardado ya. No sé por qué me preocupo cuando... Una de las buenas cosas que tienen los productos de ShapeBrain es que cuando pierden el foco, que tú vas a otra cosa, automáticamente se salgan. Se guardan los contenidos. Eso es muy interesante. Vale. Muy bien. Vamos a ir una vez más a la consola. Vale. Veamos. Tenemos aquí los valores originales que le hemos ingresado. Vale. Después del incremento, le hemos incrementado uno. Lo que hemos hecho está aquí. Vale. Los valores originales, vale. Y muestra tanto el valor del texto como el valor del entero. Vale. ¿Dónde está esto? Aquí. En este caso no precisamos... Vale. Podemos ver el código y ver esto directamente. Vale. Valores originales y nos va a mostrar el texto y el valor. Vale. 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 Luego hemos hecho un incremento que está aquí. Y le he incrementado el nudo, el entero. Hemos hecho una asignación directa de un valor y también lo ha mantenido. Y hemos hecho la resta. Vale. Que está puesta aquí. No sé si veis el mouse. Y entonces tenemos el resto de ver. ¿Qué hemos hecho? Que hemos usado directamente desde Javascript una clase de C++. Entonces, ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué? Que me gustaría haberla respondido antes, pero se me ha alargado. ¿Qué es lo que le puede brindar C++, Python, Java o todo lo demás a Javascript? Si necesitáis de pronto contestar a esta pregunta o que alguien nos la conteste porque tenéis demasiada confianza en Javascript o no sabéis las limitaciones. Pero sí que C++ puede brindar tanto el trabajo sobre memoria, la administración de memoria, puede brindar nuevos tipos, nuevos estilos, el desarrollo de clases de una manera totalmente segura. Puede mantener seguridad. ¿Vale? Todas esas variables que no sabemos dónde esconder ahora podrían estar encriptadas directamente en un código binario. Puede brindar todavía una amplitud muy grande de cosas. ¿Vale? A medida que tanto M-Scripten como Web Ensembling pasan creciendo. Entonces, yo creo que habría que estar muy atento a ello. Y como última colación, me gustaría hablarles de un proyecto que se llama SERP, ¿vale? Que permite manejar el DOOM del HTML5, las Web APIs, WebGL y Web Audio directamente desde C++. ¿Vale? Y está creado para generar Web Ensembling. Es muy potente, está muy bien, pero tiene un problema. Que si bien tiene todos los proyectos que hagas, Open Source y Libre, son gratis, las licencias gratis, sí que tiene diferentes licencias para otros casos de uso. ¿Vale? Pero sí que me parece que está muy, muy, muy interesante el proyecto porque yo creo que un poco todo lo que es Web Ensembling, la parte de M-Scripten y todo esto, van a terminar apuntando, acercarse un poco más a lo que hoy es SERP. Supongo. Me imagino. Vale, no os agobio más con más tonterías. No he dicho todo lo que quería decir, pero es hora de que vosotros hables. ¿Preguntas, dudas, cosas que queráis preguntar? Vale, abrimos las preguntas por chat y si alguien quiere hacerla en directo con su micro y para que quede en la grabación, me puede levantar la mano, el icono ese de la mano y yo le daré permisos. Ah, todo lo que habéis escrito en el chat yo no lo leía porque tenía la pantalla al 100%, así que si me habéis hecho una pregunta en el chat antes y no la contesté, lo siento. No, estaba revisando yo por ahí y no hay ninguna. Ahora sí que empiezan y nos dice Inti, ¿podría usarse más de un núcleo con WebAssembly? Por ejemplo, ¿para saltarse la limitación de un solo core en el navegador o en Node.js? No estoy seguro de la pregunta, pero sí hay una cosa que hay que aclarar. El navegador es un sandbox por seguridad. El navegador tiene unas limitaciones que ni WebAssembly ni nadie va a poder superar porque el navegador no se lo va a permitir. Por ejemplo, la interacción con archivos. La interacción con archivos es una de las temáticas más discutidas en este momento del front porque hay gente que quiere poder trabajar con determinados archivos en determinado lugar y poder resolver los problemas. Y los desarrolladores de los motores de navegación no quieren darle ese poder a una persona porque si bien esa persona lo podría usar bien, otros lo podrían usar para incrustar virus y demás. Es muy peligroso. Entonces, no está hecho esto para que se rompan las reglas del sandbox del front. En cuanto al back, en cuanto a Node, no sé yo dónde están las limitaciones. O sea, no sé a qué te refieres con un solo core. Porque después de todo, un core es un punto central. Si estás manejando más de un core en el desarrollo, a lo mejor estás hablando de multiservicios. Bueno, supongo que se refiere al tema de que con Javascript es un único hilo de ejecución. No, ya no. Ya no. Desde la nueva versión de Node ya lo ha resuelto y ahora funciona multiservicios no de Javascript. Vale. Ya no es un único hilo. Vale. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna por audio? ¿Qué se quiere hacer? No, pues bueno. Interesante charla de WebAssembly, ¿vale? Yo he aprendido muchas cosas de lo que nos ha explicado Gonzalo. Gonzalo. Nada, nos queda ahora la sesión de networking en la cual todos estáis invitados en la otra sala y si queréis hacerles más preguntas, si están los invitados a la charla, pues las podréis también hacer por ahí en grupos más reducidos. Veréis que la sala que tenemos ahora, pues la gente se va a poder meter en pequeños grupos, ¿vale? Para hablar de sus temas. Y nada, después ya a las 3 empieza el segundo turno de charlas a la tarde con Git Branching, trabajando con Git y equipos. Y después Inmunogame, cuando la inmunología conoció a Javascript of Things. Bueno, pues nada, pues muchas gracias Gonzalo y nos vemos todos en la sala de networking. ¡Despierten! ¡Se ha terminado! ¡Despierten! ¡Hasta ahora! ¡Chau!